Ahora sí, Luis Fer, ¿quieres saber cuántas vienen por ti? No, manches, ¿cuántas? Ay, ay, ay. Oye, no vayas a ser como algunos que lo encuentran pareja y ya no se llevan bien con los amigos y así, ¿eh, pollo? No, tú eres leal, de corazón, perfecto. Luis Fer, ¿cuántas son, mi querido Adrián? Pues nada más y nada menos que no una, ni dos, ni tres, ni... Sí, cuatro, cuatro flechadas, mi querido Luisito. La primera de ellas es Tamara Romero, de 19 años, de la Ciudad de México. Ella trabaja en una cafetería. Caribe Lugo, de 18 años, también es de la Ciudad de México y ella trabaja en un cine. Jenny Carvajal, de 22 años, ella es colombiana y tiene una tienda de ropa online. Y por último, Denise Durán, de 19 años, también es de la Ciudad de México y ella es promotora y edecar. Luis Fer. Ay. ¿Cuatro, Luis Fer? Sí, con tres, no pude, ahora cuatro, menos. Ay, mijo, pues échele ganas. A ver, pregúntales algo interesante, por favor. ¿Ustedes creen que por lo, por la... En una relación, ¿ustedes creen que por lo rutinario se pierda el interés con la persona o aburra la relación? Diga el nombre y respuesta, por favor. Bueno, yo soy Denise y yo creo que sí. O sea, llevar algo rutinario sí hace que a lo mejor la persona se aburra y yo creo que hay que ser espontáneos, o sea, hay que cambiarle y pues ver cómo va funcionando la relación. Bueno, yo, Karime, pienso que mucha rutina no es muy favorable para una relación. Siempre hay que ir renovando cosas, hacer cosas nuevas y ir fomentando, fortaleciendo el amor. Bueno, yo, Tamara, tengo otro punto de vista, la verdad, o sea, si es rutinario o no, si es la persona con la que tú quieres estar, pues siempre vas a estar bien, ¿no? Siempre vas a estar feliz, contento, porque es alguien con quien tú quieres estar. Bueno, Yeyu opina algo totalmente diferente. Pienso que una relación todo el tiempo hay que estarla nutriendo, porque la rutina sí puede acabar con una relación. No es lo mismo como que, ay, ¿qué vamos a hacer este domingo? No, pues Netflix, películas y ya, entonces es como que, entonces, este, no, ver películas los domingos y demás, pues no está bien, ¿no? Como que, ¿qué vamos a hacer este domingo? No, pues este domingo vamos para caídas. ¿Qué vamos a hacer este domingo? Este domingo, ok, vamos a ver una película, este domingo vamos a comer. Como que tener un plan diferente cada fin de semana, eso ayuda a que crezca la relación. Magali, ¿cuál creen que sean las primeras acciones para darte cuenta que alguien está enamorado de ti? ¿Primera qué? Las primeras acciones para darte cuenta que alguien está enamorado de ti. Pues yo pienso que los detalles, ¿no? Porque cuando uno siente algo especial por una persona, le nacen los detalles. Si yo no siento nada por una persona, no me van a hacer absolutamente nada en cuanto a detalles, estar pendiente, oye, ¿qué estás haciendo? Buenos días. Bueno, yo también opino que el tiempo, porque el tiempo es algo que jamás recuperas, el tiempo es algo que, bueno, nadie te puede dar. Y pues si tú le dedicas tiempo a alguien, yo siento que el tiempo es lo más valioso que puede ser. Sí estoy de acuerdo yo con el tiempo, pero eso de los detalles no estoy muy de acuerdo porque eso hace ver como que una persona es interesada. Como que le tienes que, o sea, hace ver así como de, me tienes que dar algo de fuerza para yo, este, para saber que estás enamorado de mí. No, yo creo que las acciones, en realidad, este, pues vuelvo a lo mismo, no caer en la rutina, y pues yo creo que se va hirviendo con el tiempo. Bueno, yo, Karime, yo pienso que se nota en el interés, se preocupa, está ahí al pendiente, no tanto los detalles, porque lo material viene y va, sino de cómo estás, cómo estuvo tu día, qué hiciste, qué estuvo bien, qué estuvo mal, se nota. Claro. ¡Kania! ¿Ustedes alguna vez han tenido algún conflicto de celos extremadamente así, fuertes? ¿Otra vez, por favor? Porque si ustedes han tenido escenas de celos, o sea, fuertes. Bueno, yo, Denise, realmente no, porque hay que creer en la persona. O sea, eso de estar dando celos, harta, harta a la persona, o sea, las escenitas como que no, o sea, de verdad no es lo mío. Yo la verdad, pues, primordialmente la confianza tiene que estar, ¿no? Tamara. La confianza tiene que estar. Y pues los celos no sirven de nada, aparte hay de celos a celos, ¿no? Y si no me provocas, no tengo por qué celarte. Yo confío en ti y si tú quieres estar conmigo, está bien. Sí, bueno, los celos literalmente son inseguridad de uno mismo. Es lógico que si yo sé quién soy yo y yo me valoro como mujer y sé realmente lo que yo valgo, no tengo por qué sufrir celos. Yo sufro celos si literalmente veo algún motivo. Si veo algún motivo como que, ay, oye, no sé qué y así, pues sí. Pero pues, o sea, somos totalmente inteligentes como para saber que debemos valorarnos como mujer, saber quiénes somos y respetarnos. Muy bien. Yo, Karime, pues, siento que, o sea, yo no he tenido así una escena de celos así, fea, ¿no? Pero yo diría que sí, o sea, la confianza es ante todo en una relación. O sea, si no hay confianza, no puede haber una relación estable. ¿Qué es lo que más les molestaría que hiciera su pareja en su relación? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más les molestaría que hiciera su pareja en su relación? Bueno, yo creo que principalmente, pues, por eso hay que conocernos, hay que ver cuáles son los puntos buenos y malos de la persona. Obviamente yo no voy a hacer algo que a Luis Fer le moleste, no voy a hacer algo que a él no le parezca, pero pues tampoco es, este, pues a lo mejor como darle gusto en todo, porque, pues no, o sea, es irnos conociendo, ver qué nos molesta, qué no nos molesta, entonces, pues sería... Yo creo que es que no me den mi lugar, que no me den mi lugar sería lo peor, ¿no? Porque, pues, se supone que está conmigo, no debe hacer cosas que no estén mal. Y no es hacer lo que él quiera, sino simplemente entendernos y para, pues, estar de acuerdo en los dos. Este, bueno, me parece que lo peor que me pueden hacer, amigo, algo así, bueno, una escena de celos, porque literalmente soy de una mente muy abierta, muy liberal, muy de que, ay, hola, oye, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Ah, no, pues estoy aquí con mis amigos. Ah, yo igual estoy con mis amigos. ¿A qué hora estoy o no sé qué? Pero yo, la verdad, no, ningún problema de que compartamos tiempos con nuestros amigos. Muy bien. Yo, Karime, yo siento que lo más feo que puede hacer una pareja es faltar al respeto, porque ante todo es el respeto, la confianza, y como que faltan al respeto es algo que no toleraría. ¿En cuánto tiempo creen ustedes prudente pasar al segundo paso como es el matrimonio en una relación? Bueno, pues que depende, ¿no? Porque como puede tener uno química con una persona a primera vista y quiere uno todo con esa persona, o como puede que no, muchas veces hay relaciones que llevan años y nunca hubo propuesta de matrimonio, y hay otras que llevan meses. O sea, no hablo de las otras relaciones. No, 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 es referente a la persona. Yo no puedo saber qué puede pasar el día de mañana. Entonces, no puede, es algo incierto. Referente a mí yo creo que se trata, depende de cuando tú crees que estás listo y en cuánto conozcas a la otra persona. Porque si no la conoces de nada, ¿sirve que haya pasado tres años o que haya pasado un mes? Bueno, yo creo que es un tema muy delicado, pero más que nada es, este, pues pensar bien las cosas. No sabemos qué va a pasar después. Yo sé que Luis Fer ha pasado por situaciones difíciles, entonces también sería cosa de ver su punto de opinión, que entiende el mío y pues concordar bien. Bueno, yo Karime de mi parte, bien dicen que nunca dejas de conocer a una persona, eso es obvio, pero sí, es cuestión de tiempo, es cuestión de estar uno mismo preparado, primero quererse uno mismo, luego querer a otra persona y ya ver si en un futuro se da eso. ¡Lipita! ¡Venga, Lupita! ¡Sí! ¡Venga, Lupita! ¡Venga, Lupita! ¡Venga, Lupita! ¡Lupita, venga! Bueno, ¿ustedes qué piensan de una persona que está obsesionada por la gente mayor? Porque siempre no se ha olvidado. Dilo como tal, dilo como tal. Estoy obsesionado por ti, Lupita. Quisiera que me volvieras a dar otro beso. No, pues yo quisiera pedirte una cita. Para que te des cuenta de si en realidad es obsesión lo que tienes por mí o nada más es... Mira, Lupita, te voy a decir algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Díganmelo más despacio, por favor. Mira, Lupita, te voy a decir algo, ¿no? Porque me acabo de sorprender, Lupita. Es que nos pusiste cita con Luis Fer. Sí, síganos, porque nos pusiste otra vez. Tuviste la culpa, Adrián. A mí se me hace que el beso que se dieron en el vivo de YouTube despertó cosas en Lupita, ¿eh? No, más que nada para que Luis Fer se dé cuenta si es obsesión lo que tienes por Lupita. A mí la verdad, Lupita, te gustó el beso, te gustó el beso. Lupita, vean la repetición en YouTube, señores, y no se pierdan los vivos, porque pasa cada cosa. De verdad que sí te compuestas. Mira, ya te pusieron musiquita, Román. Mira, yo te quiero contestar eso. A ver, Lupita. Mejor déjame solucionar este portal y ya después tú y yo nos arreglamos. Pero no andes jugando con los sentimientos de Lupita, ¿no? No, Lupita es la que juega conmigo porque me ilusiona. No, tú siempre andas cotorreando y la andas persiguiendo y dándole besos. Ahora para que se le quiten, le ando pidiendo una cita para que se vea. Pero ¿cómo ahorita, Lupita? No, no sé, yo te... No es cuando tú nada más quieras, es cuando yo diga también. Ay, no, que sea, no, no. Ay, no, 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 no. Oye, Luis Fer, también respeta tus flechadas. Por eso le estoy diciendo que termino de arreglar esta machaca y ya después está haciendo, Lupita. A ver, Juan Carlos Acosta. Lupita, yo sí te invitaría a cuidar como lo que propones, más allá de que pueda ser un juego o no. Entendemos que la convivencia puede despertar varias cosas, pero realmente a mí se me hace algo totalmente fuera del lugar lo que estás proponiendo. Conocemos que eres una mujer que busca una situación seria, entonces creo que esto no estaría en la persona de Luis Fer. Eres muy vulnerable, tu corazón se quiebra muy rápido, entonces yo te pediría que te enfocaras en cosas serias y no juegues así contigo misma. Padme Evidente. Bueno, pues mi querido Luis Fer, la verdad es que tienes un portal exageradamente interesante en el cual de iniciar con el modo avión, diciéndote que sí a todo, empezaron a sacar realmente quiénes son las flechadas y que vienen directamente por ti. En cuanto a la situación de Lupita, yo creo que de verdad, mi querido Luis Fer, sería importante que manifestaras tus límites porque hay veces que del otro lado sí se pueden estar entusiasmando y recuerda que siempre son seres humanos con quienes estás tratando. Y si ustedes se perdieron el vivo de YouTube, aquí tenemos las imágenes de las cuales estaba hablando Adrián. Ahí está. Lupita y Luis Fer se dieron este beso, después Luis Fer también se lo regresó. Parte de una dinámica, pero también ahí coqueteando un poquito. A ver, porque además cabe aclarar... Bueno, fue la dinámica. Cabe aclarar, Lupita, que ese beso último que le diste estaba ya de más, ¿eh? Ya le habías dado los tres que correspondían y tú le diste uno de pilón. ¿Tanto me anda provocando? ¿Sí o no, amorosos? No. Pero Luis Fer siempre la anda persiguiendo. Eso sí. Tanto me anda provocando para que se le quite y entienda de que no es un juego esto, es una relación seria lo que tiene que buscar. A ver, Lupita. O sea, Lupita. O sea, ¿tú quieres una relación seria con Luis Fer? No, él tiene que buscar una relación, Carmen. Él tiene que buscar una relación seria, no andar jugando conmigo. O sea, yo por eso le di... Ah, o sea, lo estabas asustando, digamos. No, no, no. Yo lo que a él le quiero dar a entender de que no es nada más es de estar jugando conmigo para que me entiendas. Yo le quise dar una lección de que no nada más es... Pues dame otra lección entonces, Guadalupe. Ah, no, ya, ya, ya. No, es cosa seria, Luis Fer. Yo sé que siempre andas cotorreando y le andas persiguiendo por todo el foro para darle besos, pero no se trata de estar jugando. O sea, son compañeros, se deben respetar. El respeto ante todo. Y aquí tienes a cuatro flechadas también que ya las dejaste con cara de shock. Yo lo hice. Y el pollo dice que boda, boda, boda. No, no, otra vez no. Ya no lo hago. No, para que se dé cuenta de que no es un juego, Carmen. Nada más es eso. No, claro. No hay que estar jugando con los sentimientos de nadie. Yo le quisiera una lección en ese sentido, Carmen. No es otra cosa. Espero que entienda el muchacho. Luigi. Oye, yo conociendo a Luis Fer, le gusta que lo conquisten con la comida. ¿Ustedes lo llevarían un antojitos mexicanos a un restaurante? Entonces, no, es algo incierto. Referente a mí yo creo que se trata, depende de cuando tú crees que estás listo y en cuánto conozcas a la otra persona. Porque si no la conoces de nada, sirve que haya pasado tres años o que haya pasado un mes. Bueno, yo creo que es un tema muy delicado, pero más que nada es pensar bien las cosas. No sabemos qué va a pasar después. Yo sé que Luis Fer ha pasado por situaciones difíciles. Entonces, también sería cosa de ver su punto de opinión, que entiende el mío y pues concordar bien. Bueno, yo, Karime, de mi parte, bien dicen que nunca dejas de conocer a una persona, eso es obvio, pero sí, es cuestión de tiempo, es cuestión de estar uno mismo preparado, primero quererse uno mismo, luego querer a otra persona y ya ver si en un futuro se da eso. ¡Lupita! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Bueno, ¿ustedes qué piensan de una persona que está obsesionada por la gente mayor? Porque siempre no me han oído... Dilo como tal, dilo como tal. Estoy obsesionado por ti, Lupita. Quisiera que me volvieras a dar otro beso. No, pues yo quisiera pedirte una cita. ¡Ay! ¡No! Para que te des cuenta de si en realidad es obsesión lo que tienes por mí o nada más es... Mira, Lupita, te voy a decir algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pido, pido. Díganmelo más despacio, por favor, que me acabo de sorprender, Lupita. Es que nos pusimos... ¿Quién cita con Luis Fer? Sí, sí, ganas, porque nos pusimos... Mira, tuviste la culpa, Adrián. A mí se me hace que el beso que se dieron en el vivo de YouTube despertó cosas en Lupita, ¿eh? No, más que nada para que Luis Fer se dé cuenta si es obsesión lo que siente con Lupita. A mí la verdad, Lupita, te gustó el beso, ¿te gustó el beso? Lupita. Vean la repetición en YouTube, señores, y no se pierdan los vivos, porque pasa cada cosa. ¿De verdad que sí? ¿Cómo estás? Ya te pusieron musiquita romántica. Yo te quiero contestar eso. A ver, Lupita. Mejor déjame solucionar este... Vamos a ver una película. Este domingo vamos a comer. Como que tener un plan diferente cada fin de semana. Eso ayuda a que crezca la relación. Magali. ¿Cuál creen que sean las primeras acciones para darte cuenta que alguien está enamorado de ti? ¿Primera qué? Las primeras acciones para darte cuenta que alguien está enamorado de ti. Pues yo pienso que los detalles, ¿no? Porque cuando uno siente algo especial por una persona, le nacen los detalles. Si yo no siento nada por una persona, no me van a hacer absolutamente nada en cuanto a detalles, estar pendiente, oye, ¿qué estás haciendo? Buenos días. O sea... Bueno, yo también opino que el tiempo, porque el tiempo es algo que jamás recuperas, el tiempo es algo que, bueno, nadie te puede dar. Y pues si tú le dedicas tiempo a alguien, yo siento que el tiempo es lo más valioso que puede ser. Sí estoy de acuerdo yo con el tiempo, pero eso de los detalles, no estoy muy de acuerdo, porque eso hace ver como que una persona es interesada. Como que le tienes que... O sea, hace ver así como de... Me tienes que dar algo a fuerza para yo, este... Para saber que estás enamorado de mí. No, yo creo que las acciones, en realidad, este... Pues vuelvo a lo mismo, no caer en la rutina, y pues yo creo que se va hirviendo con el tiempo. Bueno, yo, Karime, yo pienso que se nota en el interés, se preocupa, está ahí al pendiente. No tanto los detalles, porque lo material viene y va. Sino de cómo estás, cómo estuvo tu día, qué hiciste, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Se nota. Claro. ¡Tania! ¿Ustedes alguna vez han tenido algún conflicto de celos? Extremadamente así, fuertes. ¿Otra vez? Que si ustedes han tenido escenas de celos, o sea, de ustedes que salgan. Bueno, yo, Denise, realmente no, porque hay que creer en la persona. O sea, eso de estar dando celos, harta, harta la persona, o sea, las escenitas como que no, o sea, de verdad no es lo mío. Yo, la verdad, pues, primordialmente la confianza tiene que estar, ¿no? Tamara. La confianza tiene que estar. Y pues los celos no sirven de nada, aparte hay de celos a celos, ¿no? Y si no me provocas, no tengo por qué celarte. Yo confío en ti, y si tú quieres estar conmigo, está bien. Sí, bueno, los celos literalmente son inseguridad de uno mismo. Es lógico que si yo sé quién soy yo, y yo me valoro como mujer, y sé realmente lo que yo valgo, no tengo por qué subirlo. Ahora sí, Luis Fer, ¿quieres saber cuántas vienen por ti? No, manches, ¿cuántas? Ay, ay, ay. Oye, ¿no vayas a ser como algunos que lo encuentran pareja y ya no se llevan bien con los amigos y así, ¿eh, pollo? No, tú eres leal, de corazón, perfecto. Luis Fer, ¿cuántas son, mi querido Adrián? Pues nada más y nada menos que no una, ni dos, ni tres, ni... Sí, cuatro, cuatro flechadas, mi querido Luisito, la primera de ellas es... Tamara Romero, de 19 años, de la Ciudad de México, ella trabaja en una cafetería. Karime Lugo, de 18 años, también es de la Ciudad de México y ella trabaja en un cine. Jenny Carvajal, de 22 años, ella es colombiana y tiene una tienda de ropa online. Y por último, Denise Durán, de 19 años, también es de la Ciudad de México y ella es promotora y edk. ¿Qué? Ay, cuatro, Luisito. Sí, con tres, no pude, ahora cuatro, menos. Ay, mi hijo, pues échele ganas. A ver, pregúntales algo interesante, por favor. ¿Ustedes creen que por lo, por la, en una relación, ustedes creen que por lo rutinario se pierda el interés con la persona o aburra la relación? Diga el nombre y respuesta, por favor. yo soy Denise y yo creo que sí, o sea, llevar algo rutinario sí hace que a lo mejor la persona se aburra y yo creo que hay que ser espontáneos, o sea, hay que cambiarle y pues ver cómo va funcionando la relación. Bueno, yo, Karime, pienso que mucha rutina no es muy favorable para una relación. Siempre hay que ir renovando cosas, hacer cosas nuevas y ir fomentando, fortaleciendo el amor. Bueno, yo, Tamara, tengo otro punto de vista, la verdad, o sea, si es rutinario o no, si es la persona con la que tú quieres estar, pues siempre vas a estar bien, ¿no? Siempre vas a estar feliz, contento, porque es alguien con quien tú quieres estar. Bueno, Yeyu opina algo totalmente diferente. Pienso que una relación todo el tiempo hay que estarla nutriendo, porque la rutina sí puede acabar con una relación. No es lo mismo como que, ay, ¿qué vamos a hacer este domingo? No, pues, Netflix, películas y ya, entonces es como que, entonces, este, no, ver películas los domingos y demás, pues, no está bien, ¿no? Como que, ¿qué vamos a hacer este domingo? No, pues, este domingo vamos para caídas. ¿Qué vamos a hacer este domingo? Este domingo, ok, celos. Yo sufro de celos si literalmente veo algún motivo, si veo algún motivo como que, ay, oye, no sé qué, y así, pues sí, pero pues, o sea, somos totalmente inteligentes como para saber que debemos valorarnos como mujer, saber quiénes somos y respetarnos. Muy bien. Yo, Karime, pues, siento que, o sea, yo no he tenido así una escena de celos así, fea, no, pero yo diría que sí, o sea, la confianza es ante todo en una relación, o sea, si no hay confianza, no puede haber una relación estable. ¿Qué es lo que más les molestaría que hiciera su pareja en su relación? ¿Cómo, perdón? es irnos conociendo, no puede haber una relación entre nosotros? ¿Qué es lo que más les molesta? ¿Qué es lo que más les molestaría? 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 ¿En cuánto tiempo creen ustedes prudente pasar al segundo paso como es el matrimonio en una relación? Bueno, pues es que depende, ¿no? Porque como puede tener uno química con una persona a primera vista y quiere uno todo con esa persona, o como puede que no, muchas veces hay relaciones que llevan años y nunca hubo propuesto matrimonio, y hay otras que llevan meses. No hablo de las otras relaciones. No, 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 es referente a la persona, yo no puedo saber qué puede pasar el día de mañana. ¿Por tal? Y ya después tú y yo nos arreglamos. Pero no andas jugando con los sentimientos de Lupita, Lucio. No, Lupita es la que juega conmigo porque me ilusiona. No, tú siempre andas cotorreando y la andas persiguiendo dándole besos. Ahora para que se le quiten, le ando pidiendo una cita para que se vea. Pero como ahorita, Lupita. No, no sé, yo te... No es cuando tú nada más quieras, es cuando yo diga también. Ay, no, que es la música, no. No, 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 no. Oye, Luis, también respeta tus flechadas. Por eso le estoy diciendo que termino de arreglar esta machaca y ya después está haciendo, Lupita. A ver, Juan Carlos Acosta. Lupita, yo sí te invitaría a cuidar como lo que propones, más allá de que pueda ser un juego o no. Entendemos que la convivencia puede despertar varias cosas, pero realmente a mí se me hace algo totalmente fuera del lugar lo que estás proponiendo. Conocemos que eres una mujer que busca una situación seria, entonces creo que esto no estaría en la persona de Luis Fer. Eres muy vulnerable, tu corazón se quiebra muy rápido, entonces yo te pediría que te enfocaras en cosas serias y no juegues así contigo misma. Bueno, pues mi querido Luis Fer, la verdad es que tienes un portal exageradamente interesante en el cual de iniciar con el modo avión, diciéndote que sí a todo, empezaron a sacar realmente quiénes son las flechadas y que vienen directamente por ti. En cuanto a la situación de Lupita, yo creo que de verdad, mi querido Luis Fer, sería importante que manifestaras tus límites, porque hay veces que del otro lado sí se pueden estar entusiasmando y recuerda que siempre son seres humanos con quienes estás tratando. Y si ustedes se perdieron el vivo de YouTube, aquí tenemos las imágenes de las cuales estaba hablando Adrián. Ahí está. Lupita y Luis Fer, se dieron este beso, después Luis Fer también se lo regresó. Parte de una dinámica, pero también ahí coqueteando un poquito. No, Carmen, fue la dinámica. Cabe aclarar, Lupita, que ese beso último que le diste estaba ya de más, ya le habías dado los tres que correspondían y tú le diste uno de pilón. ¿Tanto me anda provocando? ¿Sí o no, amorosos? Pero Luis Fer siempre la anda persiguiendo. ¿Tanto me anda provocando para que se le quite?